WC-Ride presenta su línea de motos electrónicas 100% ecológicas. Son cómodas, portátiles y tan solo pesan 18 kilos. Cuenta con llave y alarma de seguridad. No utiliza gasolina, aceite ni emite gases o fuertes sonidos. Es fácil de recargar o simplemente sacas la batería y la dejas cargando. Y para tu diversión tiene puerto USB y Bluetooth para que lleves tu música favorita. Es plegable y tan solo te tomará 3 segundos desarmarla para guardarla en tu maletero o yate y llevarlos a sitios como Key West o Las Bahamas. Disponemos de envíos a todas partes del mundo. Para más información visítanos en nuestra página web.